¿Has notado que la carga de tu batería ya no dura lo mismo? ¿Tienes que poner a cargar tu terminal a las 10 de la mañana porque ya a esa hora ya está por morir tu batería? Si es así, continúa viendo este video. Vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a platicar en este video sobre el elemento clave de nuestros dispositivos. Y es que regularmente nos llega a preocupar cuando vamos a mandar ese mensaje importante o bien vamos a recibir ese mensaje que podría cambiar nuestra vida. Estamos hablando de la batería y de los cuidados que debemos de tener. Para comenzar, debemos de entender que las baterías se desgastan con los ciclos de carga. Dentro de estos ciclos se mantiene un 90% de su vida útil. Una carga del 0 al 100% se considera un ciclo de carga. Digamos, 6 cargas del 60 al 80% se considera otro ciclo de carga. Algunos expertos, como la comunidad XDA, aconseja que cargues tu teléfono del 60 al 80% que una sola carga del 0 al 100%, ya que esto realmente sí daña tu batería. Vamos por el mito más famoso de todos, donde nos dicen que sí es necesario hacer una carga máxima al comprar un dispositivo. La respuesta es no. Realmente los celulares cuando salen de fábrica vienen con un 40% de batería y están óptimos para su uso cotidiano. Hablando de la carga mínima, muchos me dirán que no baje del 20% o incluso del 15%. En lo personal no dejo que baje del 25% o al 30%. Las baterías de litio que utilizamos actualmente no necesitan descargarse hasta el 0% para que las puedas cargar. No tienen ese efecto memoria que hace algunos años se utilizaba con otras generaciones de batería. Y es el hecho que dejar que se descargue totalmente la batería también las daña con el tiempo. Y es probable que me preguntes, ¿debo de cargar al 100%? Tampoco es bueno. De hecho, los fabricantes calibran sus baterías para que te avisen cuando lleguen al tope, es decir, al 100%, cuando en realidad están llegando al 90%. Y aún así es recomendable que detengas la carga cuando han llegado al 90%. Algo que hay que prestar atención a este detalle ya que no es relevante un ciclo de carga completo. Por ejemplo, digamos que tu teléfono tiene un 40% de batería. Lo conectas al 60% y tienes que salir, no sé, te habló tu amigo, tu novia y quieres salir a bailar, a pasear, etc. O al trabajo. Bueno, al salir no lo dejes conectado. Desconéctalo. Realmente esos pequeños ciclos son irrelevantes. Otro detalle. Si quieres alargar el máximo la vida útil de tu batería, intenta tener la carga de entre un 30% y un 80%. Se dice que es la carga óptima para la batería. Evita los excesos. Ni menos, ni más. Otra pregunta que nos hacemos. ¿Es realmente malo dejar cargando el teléfono toda la noche? Bueno, vamos por partes. Si lo vas a dejar toda la noche, el celular encendido y cargando, eso sí no te lo recomiendo. Porque los celulares entran en un bucle. Pero si va a estar apagado, podrás hacerlo sin problema. Actualmente las baterías cuentan con un circuito que cortan la corriente. Y cuando estas han detectado que ha alcanzado su ciclo máximo, se detienen. También, también nos pueden hacer esta pregunta. ¿Puedo usar cualquier cargador para cargar mi celular? Es otra de las preguntas que nos hacemos y a veces tenemos más de un cargador o compramos uno genérico. Ya sea porque el original lo extraviamos, se lo prestamos al amigo y ese amigo ya jamás no lo regresó. En teoría sí. Sí, porque todos tienen el mismo conector. Es decir, que son micro USB. A menos que sean de las nuevas generaciones. Pero hay que factores que considerar. Y uno de ellos es la velocidad de salida del cargador. Si la velocidad de salida del cargador es más grande que la admitida en tu dispositivo, esto lo va a recargar más rápido. Si la velocidad es menor, lo va a cargar más lento. Dando como resultado, a la larga, que esto va a afectar la vida útil de tu batería. Así como al centro de carga, que es el dispositivo o la parte donde tú conectas el cable de tu cargador. Ya que con el tiempo se llegan a dañar y se va a calentar. El calor, por cierto, es el principal enemigo de las baterías. Tampoco es bueno que dejes tu celular expuesto a zonas donde hay alta temperatura o calor. Evita que pase más de los 40 grados. Otra pregunta que nos hacemos. ¿Es realmente malo usar el teléfono mientras se carga? Muchos de nosotros lo hacemos. Mira, sí es malo. Pero tampoco lo estás usando 8 horas mientras se carga. El celular se calienta mientras lo usamos. Y esto lo podrás notar más cuando juegas juegos muy complejos entre dimensiones o de carreras, etc. Ahora imagina que lo estás cargando y sucede que la batería no puede soltar y retener la carga al mismo tiempo. Y con el tiempo y el uso prolongado, esto también lo va a dañar. La calibración de la batería es otro punto que debería interesar, porque cada cierto tiempo, el archivo que envía información al sistema operativo de la carga de la batería se llega a corromper. Y no te va a mostrar la cantidad correcta. Para solucionar esto, ¿cómo lo hacemos? Mira, primero vas a tener que descargar tu batería hasta el cero, es decir, hasta que no encienda tu terminal. Entonces, ahora sí, conéctalo a tu cargador, de preferencia el original, y ponlo a cargar un par de horas. Con ello se va a calibrar tu batería. En lo personal lo hago una vez al año, pero hay gente que lo llega a recomendar hacer esto una vez al mes. Otro consejo, procura apagar de vez en cuando tu terminal. Dale un tiempo de descanso. Con ello también podrás extender la vida útil de tu móvil, como cualquier otro dispositivo en tu casa, ya sea a tu televisión, tu estéreo, etc. Por último, y un punto, y no por ello, no menos importante, nos referimos al héroe desconocido e ignorado. Es nuestro cargador. ¿Es malo dejar conectado nuestro cargador a la corriente? Bueno, al igual que las baterías, disminuye su tiempo de vida útil conforme a los ciclos de recarga. Esto significa que al dejar el cargador conectado a tu automacorriente, realmente estás consumiendo corriente en realidad. Aunque no es mucha, es muy muy poca. Llega a ser hasta de 1 mA, pero aún así, con el tiempo, el dejar conectado tu cargador lo llega a dañar. Bueno, ahora que ya lo sabes, podrás tomar todas estas medidas para poder extender la vida útil de tu batería. Si tienes algún otro consejo, lo podrás compartir aquí abajo en los comentarios debajo de mi video. Si te gusta este video, regálame un super poderoso like, ya que esto nos motiva a continuar subiendo y haciendo más videos de estas temas. ¿Tienes alguna duda, sugerencia o comentario? Lo puedes hacer aquí, con toda confianza, en mis redes sociales o acá abajo en los comentarios. ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado, agradezco el tiempo que me prestaste y nos vemos hasta el próximo video.